Recuerdo la primera vez Te dije que eras agua pa' mi Y yo lo supe en cuanto te besé Que siempre por la boca muere Y voy de bar en bar Buscándote en las botellas La noche es un monstal De cuatrocientas estrellas Sé que lo que diga hoy Mañana podrá usarse contra mí ¿Por qué quiero la noche yo? Si tú ya no te vienes a dormir Si tú no estás aquí La noche solo es un fraude Todos son maniquis Disfrazados en el baile Recuerdo que fue en un garito cualquiera Aquella primera vez que yo te vi Tú bonita como una primavera Yo como un príncipe sin pedir gris Saliste a fumar un canuto en la acera Y yo que sé bien a qué huele la weed Tirándome el palo Yo te pedí un calo Y tú me dijiste que sí Ya no sé hacia dónde ir No hay más opciones No te veo Dime si tú vas a venir Me duele mucho el corazón Si no te tengo Es que tú me mal acostumbraste así A solo esperarte por las noches Llamadas y doradas cuando algo quiero decir Y yo 24-7 disponible para ti Estoy sentado en el patio de atrás Bebo y veo la vida pasar Como vi tu falda pasar Caminando a su ritmo no sabe esperar Y aún así te saldría a buscar 400 estrellas y un mar Necesito terapia grupal Mirando ese hangar pensando en escapar Me tomo la vida despacio Siempre encuentro mi solución Tú poco un palacio Yo en el espacio Buscando una vía hacia tu corazón O al menos así me enseñé Viviendo las cosas como son Y viendo la vida y sus modos Solo me queda pedirte perdón Y yo Ya no sé hacia dónde ir No hay más opciones No te veo Dime si tú vas a venir Me duele mucho el corazón Si no te tengo Es que tú me mal acostumbraste así A solo esperarte por las noches Llamadas y doradas cuando algo quiero decir Y yo 24-7 disponible para ti